Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video, un video festivo, por así decirlo. Hasta tengo un globito que pues se lo tome prestado de mi hija para el día de San Valentín, porque así es como se llama en mi país. De hecho, estoy pensando que creo que el día de San Valentín cae un martes y yo normalmente subo videos los miércoles, así que posiblemente este video se lo suba el martes precisamente para pues festejar, por así decirlo, por si ustedes festejan obviamente estas fechas. Y dije, voy a contarles un poquito cómo es el día, o bueno, suele ser, digamos, el día de San Valentín en Lituania. Si celebra mucho, no se celebra, o sea, demasiado, digamos así. Y también espero que obviamente en los comentarios me digan cómo es en sus países y también si se celebra el día del amor en la misma fecha, es decir, el 14 de febrero. Así que si les gustaría conocer cómo es ese día en Lituania, quédense a ver este video. Y bueno, se me ocurrió que sería una buena idea platicarles un poquito sobre el día de San Valentín en Lituania, ya que estamos en febrero y en muchos países, no todos, obviamente se festeja justo el 14 de febrero el día de San Valentín o el día del amor, porque en Lituania es solamente el día del amor. Esta es, digamos, que la primera diferencia si comparamos este día con México, al menos, no sabría decir en otros países, creo que hay más países donde se celebra no solamente el día del amor, sino el día del amor y la amistad. Lo que a mí personalmente me gusta más, digamos así, porque siento que abarca como a un grupo de personas más grande, porque el amor, al menos en Lituania, esa fecha, digamos, el día del amor, se refiere más que nada al amor de pareja, digamos así, no el amor entre padres e hijos, abuelos y nietos, por ejemplo, o amigos, etcétera, etcétera, sino que más bien está muy enfocado en Lituania y creo que en Estados Unidos, me parece también, o es la impresión que tengo yo, si ustedes viven en Estados Unidos, déjenmelo saber, obviamente, en los comentarios, que este es mucho más enfocado en el amor de pareja y pues me darán, yo creo que la razón de que no toda la gente tiene pareja por decisión propia, porque tal vez en ese momento no tienen tiempo para, pues, amores y todo eso, o tal vez no les interesa, o tal vez acaban de tronar, como dicen, de separarse de su pareja, y entonces, este, si festejaban ese día antes con su pareja, obviamente puede ser, pues, un trago amargo, por así decirlo, y, este, en México también es el día de la amistad, el 14 de febrero, entonces siento que se, o sea, se abarca, se toma en cuenta un grupo más grande de personas, porque siento que amigos, pues, tenemos muchos, ¿no? O sea, mucho, o sea, mucha gente, digamos, o sea, no que tengamos muchos amigos, sino que mucha gente tiene al menos un amigo en su vida al que puedan felicitar y el que los puede felicitar, digamos así, y siento que, este, uno se siente menos excluido, por así decirlo, mientras que en Lituania, sí, está muy enfocado en el amor de pareja y, obviamente, este, todos los detalles que se venden, digamos así, son más, más para las parejas, digamos así, este, es muy comercializado como en, yo creo que en todos los países del mundo donde se festeja ese día, se llame como se llame, y digo, hablando del nombre, en Lituania normalmente se dice el día de San Valentín, obviamente se sabe que es del amor, digamos así, pero en muchos lados van a ver más que nada, este, ese nombre, digamos así, no como tal vez aquí en México siento que la tendencia es otra, que es como el feliz día del amor y la amistad, como que no tanto dicen feliz día de San Valentín, digamos así, entonces en Lituania no, o sea, otra diferencia sería esta, en las tarjetitas, tal vez en globos, en, no sé, en todos lados, más que nada en la tele, por ejemplo, verán que es, o sea, el nombre o lo que se usa más para llamar ese día, digamos así, es el día de San Valentín, y este, si no se sabe la historia del por qué, todo hay como varias, digamos que versiones de la historia del por qué y por qué esa fecha y todo esto, eso lo pueden ustedes investigar por su propia cuenta en, en, en internet, en Google, digamos así, parece ser una festividad bastante vieja, según estuve leyendo que es como a partir del siglo V, más o menos, pero a Lituania llegó más o menos a, desde que se independizó Lituania, volvió a independizarse Lituania en el 1990, yo era una niña todavía y realmente no recuerdo, no tengo ese tipo de recuerdos para empezar, digamos así, este, sobre la, la festividad, digamos como tal, no sabía, yo creo que nada a los cinco o seis años, yo, sobre el día de San Valentín, y pues no todo uno recuerda todavía a los cinco o seis años, digamos así, entonces, este, puede que sea como una mezcla de cosas en mi memoria, digamos así, o de mi memoria, pero yo siento por mi propia experiencia de que esa festividad se hizo como más conocida, no necesariamente popular, pero más conocida, ya cuando yo era adolescente, tal vez a los doce, trece, catorce, quince años, o sea, como unos ocho, siete años después, digamos así, de, de la fecha que indican en internet, porque pues yo me puse a investigar para que no sean solamente mis palabras, por así decirlo, e incluso en los artículos que leí dicen precisamente eso, digamos, o sea, tiene treinta y tantos años la festividad en Lituania, digamos así, y dicen que realmente esa festividad es como una festividad más de jóvenes, o sea, gente tal vez de mi edad y menores, o sea, más jóvenes que yo, la gente que es de la edad tal vez de mi mamá, o entre mi edad y su edad, o sea, de cuarenta y tantos, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta y tantos, realmente no festejan el Día del Amor, el Día de San Valentín, obviamente siempre habrá excepciones, habrá gente mayor que lo festeje porque se les haga, pues, una festividad bonita, digamos así, que yo digo que el amor hay que festejarlo todos los días, o sea, hay que dedicarle el tiempo a tú, a tus seres queridos todos los días, obviamente, y a tus amigos, y en el caso de que festejes a los amigos, entonces, este, y también habrá gente joven, o sea, adolescentes, o de veintitantos años, de treinta y tantos años, que decidan no festejarlo porque, pues, tal vez no les guste, tal vez todo eso muy comercial, o tal vez la idea en sí de la festividad, como todo, ¿no? O sea, hay gente que no festeja la Navidad, hay gente que no festeja la Pascua, sin importar, digamos, que las tradiciones de su familia, o, bueno, sus gustos, digamos así. Entonces, pues, lo mismo pasa con el Día de San Valentín, pero digamos que es una festividad más de gente joven, digamos así, más tal vez de adolescentes, de alguien de veintitantos años, digo, alguien de mi generación también lo festejará de lo más seguro, pero no tanto de la gente mayor. Ustedes me pueden decir cómo es en sus países, en Colombia, Uruguay, en Perú, de donde sé que me vean, en México, o sea, cómo lo hacen ustedes, por ejemplo, porque, bueno, cuántas personas, tantas decisiones de festejar o no festejar algo, y la manera de cómo hacerlo. Y entonces, este, como es algo, digamos, que más enfocado en las generaciones más jóvenes, en las escuelas suelen festejarlo, ¿no? No hacen normalmente algo así de vamos a hacer un concierto, algo así como en Navidad, por ejemplo, o para el Día de los Maestros, o algo así, sino que más bien, yo recuerdo que esto ya se hacía en mis tiempos, como dicen, por eso yo los recuerdos que tengo de ese día son de unos 12, 13, 14 años, cuando yo tenía, o sea, ya adolescente, que hacíamos como intercambio de cartitas, o sea, como un correo secreto, o cómo llamarlo, digamos así, es decir, hacíamos, teníamos como cajitas en la escuela, y, este, entonces uno, pues, echaba, digamos que, o bueno, tal vez en los salones también, por separado, ya no lo recuerdo, pero sé que existía un correo como de la escuela o nivel escolar, no solamente a nivel de un salón, digamos así, o de un grupo de estudiantes, digamos así, porque, pues, había quien te gustaba de otro salón, digamos así, o de, incluso de otro año, mayores, ¿no? Por ejemplo, entonces, este, yo recuerdo que escribías una cartita, este, indicabas el nombre, obviamente, de la persona, también, este, el grado en el que está, no sé, el séptimo B, por ejemplo, y esto, el noveno A, o bueno, la letra que sea, el número que sea, y ponías, no sé, Juan, por ejemplo, o Ana, depende, ¿verdad? Y, este, y, pues, echabas tu cartita, tu tarjetita, como sea, que lo hicieras, digamos así, y, pues, luego había estudiantes que se dedicaban a, pues, a repartir ese correo, digamos que secreto, y esa persona, ese niño o niña, ese muchacho o muchacha, no, no, bueno, no se enteraban, digamos que, de quién era la cartita, pero así de que, ay, qué bonito, ¿no? O sea, alguien me escribió porque, pues, le gustó, digamos así, todo esto, y, obviamente, este, también, de repente, se hacían como intercambios de dulces, de repente, a alguien, pues, a alguien se le ocurría, ¿no?, un chocolatito o algo así, digamos así, y quiero pensar que lo mismo se hace ahora, digamos así, o sea, o al menos yo estuve leyendo que las cartitas siguen vigentes, por así decirlo, y los chocolatitos también, tal vez, se decida, o sea, quiénes decidan hacerlo, pues, lo hacen, digamos así, yo recuerdo que, pues, luego a uno le daba pena, este, darle un dulce a un muchacho, digamos así, o sea, esa edad nos da pena, digamos, hacer cosas, pero, pues, de repente, entre amigas, si lo hacíamos, ahí sí, como que entre amigas, este, regalar un chocolatito o algo así, era muy bonito, y quiero pensar que, pues, de repente, al menos las niñas lo hacen, digamos así, porque, digo, es una edad muy complicada, digamos así, y luego no quieres revelar tus sentimientos y todo esto, y, este, y, pues, entiendas, digo, ya, a ese, o sea, en ese entonces empezaban a aparecer ciertos productos, ¿no?, como corazones y chocolatitos en forma de corazón, y otras cosas, no sé, cojincitos con corazones y todo eso, rojo y blanco, digamos así, y, pues, ahora hay muchísimas cosas de esas tacitas, no sé, ya están, ni se me ocurren las cosas que, que se venden, que aquí en México es lo mismo, hay tantísima cosa, realmente, antes del día de San Valentín o día del amor y la amistad, y, bueno, este, quienes no van a la escuela ya, obviamente, o sea, ya no tienen esa edad, pues, a veces sí, o sea, compran chocolates para sus seres queridos, los hombres o muchachos jóvenes suelen comprar, comprarles flores a sus novias, si es que festejan ese día, digo, es la decisión de cada quien, no es algo obligatorio, digamos así, y, digo, podríamos decir que es una festividad realmente, pues, nueva, aunque ya tenga treinta y tantos años, entonces, este, no todos, pues, lo festejan, no es como la Navidad, digamos así, o, bueno, la Navidad, siento que la mayoría de las personas festejan en Lituania, entonces, sí, o sea, habrá, o sea, en tiendas, ustedes verán todas esas decoraciones, todas esas, todos esos productos, por si ustedes llegan a Lituania justo por esas fechas, verán todo esto, lo que pueden ver, al menos aquí en México, en Estados Unidos, estoy segura, y en España, de lo más segura, también venden todas esas cositas muy cookies, la verdad, que, digo, uno no puede comprarlo todo, obviamente, verán las tiendas decoradas para esa festividad, con corazones, obviamente, y, este, sí, entonces, este sería como un resumen del día de San Valentín, de cómo es en Lituania, de que es más una festividad de las generaciones más jóvenes, que no todos lo festejan, pero sí, este, que hay todos esos atributos, digamos así, y, este, y que principalmente se festeja, digamos así, o sea, hace algo en, en las escuelas. Y, pues, nada, hasta aquí este videíto más o menos corto sobre el día de San Valentín, o el día del amor, el día del amor y la amistad en mi país natal, Lituania. Como pueden ver, es algo que sí existe, pero es algo que no es tan, tal vez, común, digamos así, de que, o sea, todo mundo lo festeje, digamos así. Habrá, obviamente, quienes pierdan la cabeza comprando flores, digamos, hombres, especialmente flores y chocolates y ositos de peluche con corazones y todo esto, y habrá gente que lo, lo pase, o sea, ese día se lo pase como otro, cualquier otro día, digamos así, muy normal, cero atención, digamos, a los corazones y todo, todos los atributos relacionados con la festividad. Y, nada, yo espero que este video les haya gustado. Por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre las festividades, tal vez, en Lituania, y, como se lo dije al principio, déjenme saber cómo es esta festividad en su país, si se festeja el mismo día, es decir, el 14 de febrero, porque sé, he escuchado que en otros países, al menos de América Latina, no se festeja el mismo día, el 14 de febrero, así que déjenmelo saber, o sea, cuándo es, y también cómo se festeja, si lo festejan a todas las personas, digamos así, o sea, sin importar la edad, o es también como más de gente joven, también qué cosas se venden, tal vez, si es muy comercializado o no, si es solamente el día del amor, o también es el día del amor y la amistad, todo esto me lo pueden contar en los comentarios y los leo con mucho, mucho gusto. Si se quedaron con alguna duda sobre el tema, me la pueden dejar, obviamente, debajo de este video. Suscríbanse a este su canal si todavía no lo han hecho. Feliz día del amor y la amistad, feliz día de San Valentín, y nada, les mando muchos besos y abrazos, y pues se me cuidan mucho, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.